¡Hola gatitos, peluditos y regordetes! ¡Ey yo, Gigi! El señor Jacinto se fue de vacaciones y me ha traído un gran tesoro súper importante para mí que con gran tesoro ya habréis entendido que puede ser y con el título del vídeo también, pero... ¡gracias! Me ha traído ni más ni menos que la edición coleccionista de One Piece de la última película que sacaron, la número 12, si no me equivoco y estoy muy emocionada y voy a abrirla aquí con vosotros porque, a ver, aquí puedes leer lo que lleva, que es una película en Blu-ray, en DVD, audio catalán, castellano, japonés, subtítulo... Lleva un libro exclusivo de 20 páginas, que eso es lo que más intrigada me tiene y luego tiene un DVD extra que tiene el Salón del Manga 2016, sesión de firmas, entrevista con el staff y así se dibuja a Luffy. Pues vamos a proceder a abrirlo. Na-na-na... Na-na-na... Ah, huele a plástico. ¿A qué esperabas que olese? A plástico. La caja de fuera es de cartón, como lo típico de siempre. Aquí te explican lo que lleva, etcétera, etcétera. Aquí arriba pone de film gold. Y luego en un lateral tienes a Luffy. Y en el otro lateral está Namik y esto es lo que hay que sacar de aquí. Uh... Uh... ¡Oh, tío! Me encanta el olor a plástico de este chungo. ¡Oh, tío! Mirad. O sea, es así, ¿vale? Y por el otro lado es así. Y si lo abrimos... Uh, chaval. Mirad. Luego os lo enseñaré mejor, ¿vale? Pero para que veáis más o menos lo que es. One Piece Film Gold, Blu-ray. El Blu-ray van vestidos de blanco. ¿Vale? La edición DVD van vestidos con los trajes finales. Que si no habéis visto la peli os estoy haciendo un spoiler que te flipas. Y este es el Blu-ray... No, el Blu-ray no. El contenido adicional. Que no sé si es en Blu-ray o en DVD que ahora lo miraré. Y luego aquí dentro va el... El libro. Y yo, pues como... Que voy a ver el libro. ¿Qué tenemos? Hemos podido crear una película en la que podéis sumergiros con los ojos, con los oídos y con todo el cuerpo. El Chiro Oda. Introducción no a obra maestra capaz de superar a Strong Wall y Film Z. ¡Qué guay! Bueno, aquí os explica el mundo de One Piece, la historia de la película. Aquí te deben hacer una introducción de lo que es el mundo de One Piece y todo eso. Y tenemos esta sección que son los personajes. Bueno, tenéis cada uno, cada lo que lleva. Y está chulo porque, como veis, al empezar la película, que si no la habéis visto, vuelvo a repetir, tenéis que verla, por favor. Va Luffy y va así vestido, que es la figura que me trajo a mí LUT, la caja de LUT Anime. Para que veáis, esta es la figura que me trajo a mí LUT Anime, ¿vale? Y como podéis ver, pues Luffy empieza la película así vestido. Y es genial. Esta película de verdad a mí me encantó. Que la hicieran en los cines de aquí fue increíble. Y además fue algo que se me hizo especial porque yo no fui a ver la versión en castellano, en español. Fui a ver la versión en catalán. Que entonces me trajo mucha más nostalgia porque yo prácticamente el 100% del anime lo he visto en catalán hasta que terminaron de hacerlo aquí en Cataluña. Que ojalá el 3xela lo vuelva a hacer o el K3, me da igual, cualquiera de los dos. Porque de verdad, One Piece en catalán era genial. He crecido con One Piece, empecé a verlo en español y luego lo empecé a ver en catalán. Y fue en plan de, ah, sublime. Y ahora lo miro en japonés porque no me queda más remedio. Bueno, aquí veis que tenemos más personajes de la película. ¿Qué es Gran Tesoro? Es un gigantesco navío de unos 10 kilómetros de eslora que navega por el Nuevo Mundo. Vale, y aquí tenemos el reparto. Que son, te habla sobre los dobladores originales de la serie de One Piece. Está súper guay. Te habla de quién es cada uno. Por si no lo sabéis, que supongo que hasta el día de hoy la gente lo sabe. O sea, Luffy está doblado por una mujer, no por un hombre. O sea, la voz de Luffy es de mujer. Pero lo hace súper bien y ni se nota. Incluso creo que la de Chopper también es una chica, si no me equivoco. Y aquí tenemos incluso las imágenes de los dobladores de Japón. De los otros personajes como Karina. ¡Qué genial! Estoy súper amig... O sea, esto es súper amig... Bueno, Karina y todos los demás que también lo hicieron. Bueno, equipo, dirección, las canciones. ¿Quién las ha hecho? Por eso está muy bien. Que pongan quien ha hecho las canciones está súper bien. O sea, por favor, lo agradezco mucho. Porque en su tiempo a mí me costó encontrar las canciones. Porque era una criaja y no sabía buscarlo. ¡Giro! Te estés quieto con la bolsa, hijo. ¡Wow! Esto sí que no me esperaba. Filmografía de las películas de One Piece. O sea, por favor. ¡Amazing! ¡Wow! Esto me gusta mucho. ¡Por favor! Esto me gusta mucho. Quiero un póster de estos para mi sala. O sea, mirad. Y aquí ya se acaba el librito. ¡Wow! Me gusta mucho este. Los dos me gustan, ¿no? Pero este me encanta un montón. O sea, es genial. Bueno, y esto es el librito. Son 20 páginas de nada. O sea, Selecta Vision, Toy Animation. Está muy guay. Está muy guay. Bueno, esto es la edición. Esto es una edición coleccionista. No hay mucho más tampoco. Vale, que así... Bueno, hago un poco de sombra, pero es igual. Esta, la versión que están así vestidos, es solo Blu-ray. ¿Vale? Que eso es lo que yo quería saber. Yo Blu-ray tengo solo con la Play 4. O sea, que en el ordenador no lo puedo ver. Esta es la versión DVD normal, ¿vale? Y luego el contenido adicional es en DVD también. Que eso es lo que a mí me entregaba, porque sería en plan de... ¡Wow! Tendré que verlo expresamente en la de esto. Me acabo de dar cuenta de un detalle y es que están ordenados por orden de entrada al... A la tripulación. Y me parece un detalle súper chulo. O sea, qué genialidad, por favor. Estoy súper enamorada de estas edición limitada. O sea, amazing. Brooke, por favor, es súper kawaii. Y Frankie, tío. O sea, de verdad, 10 de 10 la película de One Piece. O sea, 10 de 10. Y aquí os lo explica. Edición coleccionista, Blu-ray, DVD, DVD extras, más libro. Esto es todo. Bueno, pues hasta aquí dejo el vídeo. Estoy súper encantada. Y justo cuando termine ya de editar el vídeo, me voy a poner a ver One Piece en catalán. Porque tengo ganas de ver esta película en catalán. Como ya te he dicho, fui al cine a verla. Pero la voy a volver a ver. Porque me encantó. O sea, es nostalgia 100%. Y en español pues la vi hace 3 días. Pero da igual, la volveré a ver. Porque me encanta. Estoy enamorada de One Piece. One Piece es la serie de mi vida. El anime de mi vida. O sea, por mucho que no esté al día. Porque ahora, justo ahora, me estoy volviendo a poner al día. Porque tengo tiempo. Pero es el anime de mi vida. O sea, estoy enamorada de este anime. ¡Muerde! Pues hasta aquí el vídeo. Espero que le deis un fuerte like. Que lo compartáis. Que os suscribáis. Sobre todo, suscribíos. Porque tenemos que ser más gatitos, peluditos y regordetes. Porque somos geniales. Todos los que estáis aquí. Los pocos que somos. Somos. No sé ni hablar. Me emociono. Los pocos que somos. Os amo a todos. O sea, gracias por estar ahí. Y pues nada. Os dejo mi Twitter y mi Instagram como siempre. Y nos vemos el próximo día. Que creo que el siguiente vídeo va a ser la continuación del gameplay de Deponia. Porque ya lo he grabado. O sea, que seguramente sea eso. Así que. Nada más por decir. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por, por, y mucho